Es un Caliber 2007 y cada vez que lo prenden tienen que estarle moviendo la pila Tienen que estarle moviendo la pila cada vez Porque como pueden mirar Aquí le traen amarrada con ligas Con ligas y como pueden mirar ya está quebrado el poste de terminar Lo que tenemos que hacer es cortar los cables Lo bueno es que sí Lo bueno es que sí va a alcanzar Apenas pero Apenas pero sí va a alcanzar Y también este hay que trozarlos Y así va a alcanzar Y así va a alcanzar Y así va a alcanzar El positivo Siempre va a alcanzar el positivo Hay que Cortarlo 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 Y ya está. 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 Y ya está.